en las redes, ojalá los gobiernos supieran leer esto, pero el tema no les importa, ya queda la verdad claro que no, hay una intención en abandonar la sauceda, en quemar cerros y el medio ambiente es lo último que importa, está pues Yanko Urias, no sé si como vocero como te voy a entrevistar Yanko, porque traes ese reto de mil un árboles, bienvenido, buenos días Yanko Urias. Hola mi estimado Luis Alberto, muy buenos días. Me gusta saludarte, está Luis Alán Navarro, académico del Colegio de Sonora y especialista, lo hemos entrevistado, yo creo que cada cierto tiempo, Luis Alán, eres cliente de nosotros para dimensionar la problemática de los árboles en Hermosillo. Buenos días Luis Alberto, así es, es un gusto como siempre participar contigo. Y está Ramsés Rodríguez, coordinador de Ser Natura, o Ser Natura, buenos días. Buenos días Luis Alberto. ¿Quién empieza a ver? Primero, Yanko, tú traes un movimiento, ¿y por qué el vocero de la Secretaría de Salud lo trae? Digo, pues alguien tiene que empezar ya en verdad con tanto desen, mil un árboles, estás pidiendo para Hermosillo. Sí, mira, muy buenos días Luis Alberto. Esto es, meramente es un reto que se dio por medio de las redes sociales, no es un tema de la Secretaría de Salud, no está participando la Secretaría de Salud, van a participar muchos amigos, entre ellos el secretario Enrique Clausa, pero es una iniciativa que nace a raíz de que veo en redes sociales y que nos hacen comentarios y que muchas veces nos confunden con otros funcionarios y nos piden varias cosas, y entre ellas el tema fue una propuesta de Ceci Durán, y en el tema de la Sauceda empieza Tony Alcántara y algunas otras personas a hacer estos comentarios. Vemos en Hermosillo, al menos en los últimos meses hemos visto mucha limpieza y mucha actividad en los bulevares, pero sí vemos en Hermosillo muchos de los bulevares muy vacíos de árboles, vemos que no hay algún seguimiento, vemos a muchas sociedades civiles, vemos a muchas asociaciones civiles, esfuerzos de personas que han puesto el ejemplo en esto, pero creo que hace falta un poco más, entonces este reto se llama Milunárboles para empezar a volar, porque mejor que se dice arbolar, no reforestar, no soy experto en el tema ecológico, pero estoy tratando de entender y me estoy acercando con todas las asociaciones civiles que tienen que ver con esos temas para aprender de los especialistas, para aprender de las personas que conocen, y creo yo que es importante empezar ya, vivimos en Hermosillo, vivimos en este entorno, estamos viendo que cada vez son menos los árboles que hay, estamos viendo que cada vez hay personas que le hacen daño a los árboles o simplemente no se siembran árboles, entonces queremos unirnos a ser parte, a poner nuestro granito de arena, y en esta convocatoria se han unido ahorita alrededor de 15 organizaciones, se están organizando más ciudadanía, entonces es muy padre porque la verdad no es un tema que yo domino mucho, apenas quiero colaborar con esta parte, con el grano de arena, y se ha estado multiplicando en las personas, ¿no? Bien, y qué hacer, cómo ves esta convocatoria, Luis Alán Navarro, cuáles son las necesidades, qué hacemos con la Sauceda? Mira, Luis Alberto, más o menos yo tengo desde finales de febrero del año pasado, dándole vuelta y en forma recurrente al tema, hay varios aspectos importantes, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, y yo considero que es el más importante, es evitar un cambio uso de suelo, o que se dé un cambio uso de suelo en el polígono, que son más o menos 40 hectáreas, que viene siendo como el espacio verde consolidado más grande de la ciudad de Hermosillo, que lo primero es proteger la Sauceda contra un cambio uso de suelo, lo segundo es mantener el humedal, mantener esta humedal urbano que también es el único espejo de agua de uso recreativo público que tenemos en la ciudad de Hermosillo, hay algunos, pero todos sabemos que están dentro de desarrollos amurallados, entonces hay que protegerlo, este humedal se mantiene a través de descargas, vamos a llamarle así, que el mismo agua de Hermosillo le permite, no, para mantener cierta, cierto espejo de agua, cierta altura, otra, otra cosa muy importante también, es que la Sauceda está inmersa en un ciclo de fuego, sí, creado por, por el zacate bufel, que, que viene a acumular material seco, que se quema, ya por ahí alguien lo dijo, casi todos los años se quema, la ceniza fertiliza el suelo y el, y este pasto rebrota, no, hay, hay muy pocos estudios, pero por ahí yo tuve acceso a un levantamiento topoforestal elaborado por impulsor, que hizo un listado florístico más o menos de 11 especies exóticas, ceiba, yucateco, palmas, eucaliptos, fresnos, olivos negros, árbol del fuego, benjamina, pingüica, guamúchil, y pibino, casuarina, que se encontraban, o se encuentran actualmente en lo que es el, el, el polígono de la Sauceda. Revisando visualmente este mapa, yo veo que hay alrededor de 760 árboles, principalmente palmas y eucaliptos. Entonces, el, el, repito, el reto es evitar el cambio de uso de suelo, ya hubo un intento, hace un año de, 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 de hacer un proyecto por parte del gobierno del estado para reactivarla, pero el proyecto, pues, era a costa de, 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 de quitarle al menos una cuarta parte, ¿no? De hacer cambio de uso de suelos más o menos en una cuarta parte. Entonces, obviamente no progresó, no progresó en, 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 al menos en la sociedad civil, no, no fue del gusto de los, de los, de muchos colectivos ambientalistas, y, y al final de cuentas, es, el, la pandemia del COVID vino a, 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 a detener el proyecto este, ¿no? Ramsés, ¿qué hacer con la Sauceda, un coordinador de Ser Natura? Efectivamente, coincido con, con Alan desde el punto de vista que la Sauceda tiene que protegerse de cierta manera para que tenga, eh, evitar un cambio de uso del suelo, ¿no? Y qué hacer con ella, más allá de evitar el cambio del suelo, es recuperarla, que la Sauceda vuelva a ser el pulmón de Hermosillo, ¿no? Ese, ese parque que ha sido siempre, desde que se creó emblemático para las generaciones que les tocó vivir y disfrutar del parque, y, digamos, ya casi mítico para las generaciones que solamente han pasado por ahí, lo han visto y han preguntado alguna vez qué fue de ese parque, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con la Sauceda? Efectivamente, evitar el cambio de uso del suelo y recuperarlo, ¿no? Creo que la ciudadanía, el gobierno, eh, y todos en general, este, deberíamos de empezar a trabajar en construir una propuesta para poder, eh, recuperar este, este espacio público que es tan necesario en Hermosillo. Uy, pues están tardando. Yanko, o sea, ¿el reto de mil y un árboles va también para la Sauceda, entonces? Vimos el domingo, Luis Alberto, eh, vimos el domingo muchas personas lamentándonos en redes sociales. Permíteme, Yanko, permíteme. Yanko, tengo que despedir, despido la señal de Mediacable, la voz del PT, me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente, eh, aquí, eh, para seguir con nosotros. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis desde su caso, oficina, por todas partes presentes. Adelante, Yanko. Vimos el, el, el fin de semana de la lamentable noticia, pero vivimos a muchas personas lamentándose y diciendo es que ya lo habíamos dicho y es que porque pasó, pero vimos pocas personas realmente haciendo una acción, nos trasladamos a la Sauceda, eh, Tony Alcántar, entre muchos tuiteros ahí y personas que están en la iniciativa de mil un árboles, eh, comentándonos la necesidad de, de poderle entrar al tema de la Sauceda. Sé que hay otros colectivos, sé que muchas organizaciones, asociaciones, sé que hay muchas personas que conocen muy bien del tema y nosotros nos sumamos a esa parte de, de ser parte del rescate de la Sauceda. Vamos a continuar ahorita, eh, haciendo la convocatoria para no dejarlo que ya habíamos convocado, que es el Boulevard Quiroga y Boulevard Progreso y parte del Morelos, pero también nos vamos a sumar en, en lo que digan las organizaciones, las asociaciones civiles, civiles, sociedad civil, en cómo ayudamos para el rescate, si hay que meter ahorita por lo pronto conseguir pipas de agua, porque ese es la, el protocolo que puedan indicar los expertos, o qué tipo de árboles hay que poner en este, en este sector. O sea, queremos ser parte de la solución y lejos de estarnos quejando en redes sociales, hacernos activistas y estar apoyando estas iniciativas y, y la necesidad de tener más pulmones en Hermosillo y la necesidad de tener más árboles y tener un Hermosillo verde, porque nos lo estamos acabando, Luis Alberto, nos estamos acabando los boulevards, nos estamos acabando los pulmones como la Sauceda y pocas personas, y yo reconozco mucho las asociaciones civiles que lo están haciendo en el rescate de, de, de este Hermosillo verde, y nos sumamos a ser parte de, no traemos la varita mágica, pero tenemos mucha, mucha, la intención de hacerlo, tenemos a muchas personas que nos apoyan en, en estas buenas causas y, y queremos ser un, ponernos sobre una arena para poder ayudar al rescate de la Sauceda y al rescate de todas las áreas verdes. Hermosillo, por lo que yo estaba leyendo los expertos, solamente el 6.6 por ciento tenemos de áreas urbanas verdes y al menos se ocupa el 50 por ciento como en otros estados que ya lo tienen, ¿no? Sé que no hay agua, pero sé que también hay muchas plantas endémicas, las cuales se pueden estar, no solamente sembrar, porque hay que sembrarlas, pero también hay que cuidarlas, y lo que nos dijeron los expertos es que hay que hacer un plan de riego y, y un plan de cuidado durante meses para poder que esos árboles, esas plantas se puedan dar de un porcentaje alto, ¿no? Gracias. Entonces, ¿sí se puede rescatar, doctor Alan Navarro, por si se puede arborizar, si se pudiera darle un nuevo uso? Es decir, ¿faltó voluntad? ¿Les ha faltado voluntad? Bueno, actualmente hay un grupo de, de, de activistas que están tratando de, de, o que están haciendo un estudio técnico justificado, más o menos para tratar de, 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 de proteger esta, 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 este polígono, ¿no? Entonces, como, como digo, lo más importante es protegerlo. Obviamente, yo mencioné ahorita que había alrededor de 760 árboles, es decir, hay, hay mucho espacio en, en, en lo que es la sauceda para, eh, plantar árboles, muchísimo. Es una, es una pequeña fracción, nada más de los, de los árboles que pueden estar en este, en este lugar. Otra cosa importante que tiene es que hay espacio para que crezcan, es decir, eh, tienen espacio en, 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 en el suelo, es decir, no hay restricciones en el suelo para que crezcan. Entonces, eh, la sauceda, eh, tiene el potencial de consolidarse como verdaderamente un gran pulmón de, de, de la ciudad, ¿no? Entonces, pero lo más importante, lo más importante es protegerla, es decir, evitar la tentación de que en alguna administración futura vayan a querer empezar a pegarle mordiditas al, al a ese polígono de 40 hectáreas y empezar a, a desviar, ¿sí? El, el, el uso de suelo hacia, hacia, hacia otros usos de suelo que no son propiamente el de áreas verdes. Bien, eh, Ramsés, eh, te pregunto, ¿sí se puede rescatar entonces? Es decir, tú, 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 ¿con qué cerrar? Por supuesto que sí, Alberto, eh, definitivamente el, la sociedad civil ha estado impulsando varias iniciativas alrededor de la sauceda, yo tengo justificativos, se puede proteger desde el punto de vista, declarándolo como área natural protegida municipal, de nivel estatal, incluso un parque, un parque, los parques actualmente se están protegidos dentro de la ley mexicana, y efectivamente se pueden llevar a cabo planes de reforestación, existen las especies nativas que pueden estar, este, perfectamente en las condiciones de la sauceda, incluso, eh, nosotros como fundación nos hemos dado a la tarea de, de, de reproducir y, 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 y otorgar a los grupos de reforestación muchas de estas especies nativas. Entonces, existe el material vegetativo, deberíamos nada más tener voluntad política, como lo has comentado, eh, darle el formato que se necesita de manera legal, y técnicamente es posible y factible que podamos recuperar la sauceda, porque las plantas, eh, nativas existen, están perfectamente adecuadas a las condiciones, eh, la sauceda tiene, como dice Alan, un, un, un inmenso espacio que puede ser reforestado, eh, agua, afortunadamente existe, pero incluso la, la parte del, de lo que es el, el humedal puede, eh, eh, recuperarse de manera efectiva con plantas, este, adecuadas, ¿no? Que ya están algunas disponibles ahí en la zona y otras, pues, de barras a cabo, pero técnicamente es posible recuperar la, la, la sauceda. ¿Cuántos árboles se necesitarían, eh, Luis Alan? Eh. ¿Y qué árboles serían? No, no, no he hecho la, eh, una estimación, ¿no? Estamos hablando de que ahorita, de que ahorita hay 760, pero yo creo que fácil, fácil puede soportar muchos, muchos más que esos, ¿no? Estoy hablando de quizás el doble o el triple, no sé. Eh, mira, la pregunta de qué árboles, se supone que ya hay una paleta vegetal, sí, derivada de una norma técnica, entonces, esa paleta vegetal tiene 145 especies, 49 árboles, 49 arbustos, suculentas, herbáceas, entonces, se supone que, que los nuevos desarrollos o cualquier cuestión que se quiera vegetar en Hermosillo, tiene que apegarse a, a, a esta norma técnica, o sea, eh, que está integrada de, o que es un listado de especies nativas, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, eh, por mencionar algunas, por ejemplo, mezquite, palofierro, guayacán, tepehuaje, eh, son algunas de las, de los árboles nativos que pudieran, este, establecerse ahí, dejando los que ya están, es decir, los que ya están, se, 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 se deben de dejar, pero, pero lo primero, primero es erradicar el bufel, porque si pones plantas nativas y dejas el pasto bufel que hay actualmente, es decir, ese estrato herbáceo, se va a seguir quemando, es decir, va a seguir quemándose, ya hay, como ya mencionaron ahorita, ya hay colectivos ambientalistas, creo que por ahí uno se llama ciudadanía activa, que todos los, eh, fines de semana, ah, ya llevan más de un año, este, extrayendo plantas de bufel, ¿no? Removiendo plantas de bufel. Bien, pues, eh, les agradezco mucho, en verdad, este, que sea un primer acercamiento, para estarlo haciendo, lo que quería es acercar, eh, para que vean las autoridades, los candidatos, los que están ahí, eh, vaya haciendo las campañas, de que hay muchas ideas, de que hay mucha iniciativa, lo que ha faltado precisamente es voluntad. Eh, Ramsés, eh, algo más que desees agregar para cerrar? Eh, no, prácticamente, eh, eh, la idea es poder recuperar este espacio, como lo comentamos, y que efectivamente, ¿no? La sociedad civil realiza un llamado hoy a, a las autoridades, a los candidatos, y a toda la ciudadanía que trabajemos en, en, en pro de, de este parque, que debe recuperarse, para el beneficio de, de todos los Yanko. Comento, no más quiero agradecer, eh, y mencionar a Cultura Verde, a Quibernus, a, eh, por una, por nuestra ciudad, a Amigos del Cerro Johnson, a HMO Plugin, Hermosillo Verde, Caminantes del Desierto Colectivo, Movimiento Ecológico, Reduce Tu Huella, Más Vida, Crea un Bosque Urbano, Parque Urbivilla del Prado, que son parte de las asociaciones que se han estado uniendo en esta causa, que es una causa de todos, eh, invitar a la ciudadanía que nos ayude a donar árboles, ojalá que no sean mil, un árboles, que sean tres mil, un árboles, o más árboles, para poder nosotros también apoyar, eh, y poner nuestro granito de arena en la sauceda, y, y ponernos a las órdenes de todos, y, y creo que sí se pueden hacer las cosas, creo que la ciudadanía tiene mucho poder, confío mucho que en las próximas semanas podamos llegar a la meta de los más de mil, un árboles y plantas que estamos, eh, eh, ahorita buscando donativos en especie, para el posterior poderlos cuidar, y también que todas las personas que están en la sauceda, eh, encargadas, cuidándolas a todos los ciudadanos, cuentan con nosotros para podernos poner nuestro granito de arena, y agradecértelo y saber todos estos espacios ciudadanos que abres, a, porque creo que es muy importante la discusión, y creo que en las próximas semanas estaremos viendo ya resultados por parte de esta iniciativa que estamos haciendo de mil, un árboles, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿Dónde los pueden contactar? A ver, a los tres, para que, que los escuchen, si dices, si duran, exacto, las iniciativas de árboles es de Yanko Urias, y vamos a jalar porque es sin color y sin partido. Aparte, eh, se va a buscar donde plantarlos de una manera adecuada, no sin ton ni son, bien por esas iniciativas donde podemos ayudar sin que sea con intenciones políticas, sí, por eso lo estamos entrevistando a los tres. Alguien, eh, ¿dónde los pueden contactar, Yanko? Eh, para las personas que, eh, deseen unirse al movimiento recto mil, eh, mil un árboles, pueden marcarnos al seis, seis, veinticuatro, dieciséis, once, ochenta y dos. Todos los donativos que nos vayan a hacer es en especie, en árboles, en plantas, eh, hicimos la paleta con los expertos, con los que entienden el tema, y si hay alguna otra recomendación que, que haya que agregar o quitar, lo hacemos, eh, es, son especies nativas, de acuerdo al en plan, les digo, no sé mucho todavía del tema, pero estoy aprendiendo todos los días mucho con, con los expertos y expertas en el tema, y ahí está, ojalá que nos puedan ayudar, eh, la intención es ayudar y poner nuestro movimiento de arena como muchas organizaciones civiles ya lo están haciendo, y como muchos ciudadanos ya lo están haciendo todos los fines de semana, nomás queremos unirnos a esta buena causa y ser parte del cambio. Gracias, doctor Luis Alán Navarro, ¿algo más que deseas agregar? Sí, nada más, eh, me gustaría, eh, eh, aclarar que, bueno, o decir, ¿no?, que el rescate de la Sauceda, pues va a quedar en manos del próximo gobierno del Estado, ¿no? Ellos van a ser los que van a tener la batuta y decidirán, eh, si lo hacen y cómo lo hacen, ¿no? Son los responsables, el responsable es el Estado. Así es. Sí, punto. Ahí está, para que vea usted, eh, se confirma todo lo que le hemos venido diciendo. Y, adelante, eh, ¿algo más que deseas agregar, Ramses? Eh, no, eh, Roberto, básicamente, pues, eh, retomo el, el llamado y es el que hemos estado ahorita comentando, ¿no? El, la responsabilidad precisamente es del Estado, como lo comentaba, pero la sociedad civil es la que debe tomar la iniciativa de llevar a buen puerto este proyecto de la Sauceda. ¿Cómo es posible, verdad? Otra vez la sociedad civil siembra ámboles, la sociedad civil tapa baches, la sociedad civil se encarga de esto, la sociedad civil vigila a través de todo. ¿Para qué están las autoridades, entonces? Es decir, entonces, le transformen la cosa pública de los gobiernos y, eh, entonces, empleen a la sociedad civil o la forma de hacer gobierno también. Hay mucho, mucho, en verdad, y ojalá la sociedad les exija más. Gracias. Digo, qué bueno que esté la sociedad. Ojo, no estoy descalificando, ¿no? No quiero que se entienda así. Soy un promotor de la organización social, soy un promotor del medio ambiente, promotor de las buenas noticias, de la salud, de muchas cosas que se ha convertido Proyecto Puente. Eh, la verdad, y las grillas no lo llevan a a a nada, eh, y por eso creo en este tipo de periodismo, pero sí también creo que las autoridades de plano, una indolencia, y el gobierno Sonora es el responsable, y lavado de manos en este tema, y la demás no entiendo cómo ningún alcalde, eh, alcaldesa, ningún gobierno en el mocillo, nadie ha dimensionado. Oye, el que rescate la sauceda, se llevaría las palmas, o una empresa, un grupo, eh, vaya, de empresarios, se ganarían las palmas, en verdad, la gente, tocas el tema, y está ávida de un lugar así, de un pulmón que pudiera ser, eh, el epicentro de reunión familiar otra vez estatal, eh, de muchas cosas, de paseos caninos, por ejemplo, un parque para perros ahí, para conciertos, para carreras, para el aire libre, para tantas, no se necesite, se necesita nomás creatividad y voluntad, se gastan tanto en tantas penjons o tonterías, en verdad, que dices tú, oye, te veras proyectos innecesarios que ves de los gobiernos, y no estoy hablando de ninguno en lo particular, estoy hablando de la clase política en su conjunto, no pudiera, costó doscientos millones de pesos en el noventa y cuatro, ¿cuánto cuesta ahorita? ¿500 millones? ¿Doscientos? ¿Cien? Con cien que le metas, la haces área por lo menos para caminar, hombre, y arborizar, punto, con eso te llevas, ¿sí o no? Luis, la verdad, con con área para caminar, una, eh, la caminata, la sauceda, está el par, de veras, ¿por qué? ¿Qué está en el fondo que ha llevado a los gobiernos a abandonar un lugar insigne de reunión familiar de medio ambiente? No los entiendo. Gracias, ya hice mi catarsis, con permiso, buenos días. Ya nos vamos, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, sigamos por lo menos, no es la parte que nos corresponde, como dice Richard Kapuscinski, el periodista no le corresponde ser juez, el periodista le corresponde al usar, ¿dónde están las cucarachas? ¿dónde corren? ¿y cómo o son aplastadas, pero no aplastarlas? Nos corresponde nomás poner, no podemos hacer más, la verdad, y menos con una clase política tan laxa, que no se queja de nada, al contrario, les conviene muchas cosas y seguir en lo mismo, así. Con permiso, buenos días, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos un día más.